¡Bienvenidos a Yans al canal! ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 una vez más! ¿Qué tal estáis? Me alegro mucho de volver a hablar con vosotros una cosita que se me viene a la mente. Hace dos semanas hicimos un directo donde regalaban ropa nueva. Esto no tiene nada que ver con la nueva actualización, regalaban ropa nueva y hoy en este vídeo lo vamos a descubrir. Y por tanto, estos son los nuevos regalos que nos han dado en Dragon Ball Xenoverse 2. Dadle al botón de like, petadlo si sois amantes de Dragon Ball, si sois Saiyans de la Saiyan Squad, petad este vídeo likes porque se lo merece. Y vamos a enseñaros un poquito los regalos que nos han hecho. El otro día hubo un evento que jugamos en directo en Twitch y aquí con suscriptores, por eso es importante que me sigáis en Twitter y en Instagram en Twitch y activéis la campanita en este canal porque a veces hago directo cuando hay algún evento y juego con vosotros. Hicimos un evento donde conseguimos un montón de cosas, entre ellas la ropa del Android 21, todos los complementos hemos conseguido. Primero vamos a quitar las medallas TP, porque nos dieron también medallas TP. Vale, perfecto. Hemos conseguido un montón de cosas que voy a enseñaros ahora. La ropa del Android 21, pero no la normal, sino la dorada. Esto realmente es increíble, es una cosa brutal y os la voy a enseñar porque me he creado un personaje y os voy a ayudar a crear a vuestra Android número 21. En el evento teníamos que conseguir 50.000 puntos de contribución y con eso nos daban la bata del Android número 21 dorada, la bata del Android... bueno, nos han dado bata, pantalones y parte de arriba del Android número 21 dorada, nos han dado las botas del Android número 21 dorada, las manos del Android número 21 dorada, las manos del Android número 21 dorado y la peluca y las gafas del Android número 21. Ojo, cuidado, muy importante. ¿Por qué? Porque con este contenido, con esta actualización o estos objetos, nos hemos creado un personaje que se va a parecer al Android 21 y tú, compañero, vas a poder crear al Android 21 para disfrutarlo y jugarlo como patrullero del tiempo y además, ¿a qué no sabes qué? Le vas a poder poner su ropa. ¡Sí, señor, su ropa! Que creo que es increíble y creo que Dragon Ball Shinover 2 ha demostrado sacar contenido a pesar de que el juego lleva lanzado desde el año 2016. Obviamente, eso es algo digno de admirar y que me quito el sombrero por Bandai Namco. Vamos a adquirir los objetos que no vamos a poder utilizar con este personaje, pero ahora nos vamos a ir a la otra parte, a la parte donde me he creado un personaje. Yo ya he creado el mío, os lo voy a enseñar para que vosotros podáis crearos vuestro personaje y podáis hacer esto que estoy haciendo yo. Si tenéis el DLC, podréis conseguir la ropa del Android 21 y también podréis vestir al Android 21. Yo lo he querido hacer de forma especial, lo he querido hacer con la ropa dorada del evento, que es lo que mola, ¿no? Bien, aquí tenemos nuestro Android. Podéis mirar más o menos cómo he hecho los rasgos faciales del personaje. Os lo voy a enseñar más en profundidad para que pauséis el vídeo y cuando os vayáis a crear un personaje podáis ponerle los mismos rasgos, ¿no? El pelo, como ya digo, da igual y la ropa también. Lo he puesto así chidori, espero que no me salte copyright ni me salte nada, porque lo he puesto chidori realmente porque, pues bueno, he visto el bikini que gané en un evento también y digo, pues se lo voy a poner, pero sin más, o sea, es decir, no tiene más trascendencia, ¿no? Ahora vamos a entrar en el juego y vamos a conseguir, bueno, gracias a la bata del Android, vamos a vestir a este Android. Voy a entrar en el modo foto y os voy a enseñar cómo más o menos tengo la personalización de este Android para que vosotros... ¡Hola! Modo foto disponible. Perfecto, llegas un poco tarde, ¿no, compañero? Vale, vamos a entrar en el modo foto. Perfecto. Muy bien. Hacemos foto. ¡Epa! Se me ha escapado. Vale, pues aquí tenemos... What the fuck? Pero qué... ¿Qué cochones? Será un filtro anti... Antri... no sé. Bien, aquí tenéis, para que lo veáis, cómo he creado el androide, ¿vale? Le he puesto una altura mediana tirando alta. Le he puesto, para que veáis, los ojos. Son los ojos que tienen un poquito de... de... de color a los laterales. La boca y la nariz se la he dejado normal. Y la barbilla, según la foto, he tomado una foto de internet del androide 21, la tenía... Tenía poca barbilla. No tenía una barbilla pronunciada hacia abajo. Le he puesto el pelo que me ha parecido. Simplemente porque como le vamos a poner peluca, el pelo no se va a ver. Entonces, es una tontería el pelo que le pongáis al androide. Y bueno, la ropa tampoco se va a ver. Por tanto, así es como deberíais de tener, más o menos, a vuestro androide. No sé por qué no me deja... me deja acercarme a otros jugadores, pero a mi androide no. Es una cosa realmente trambólica, ¿no? Ahora, yo le he llamado Android 21. La vamos a vestir, ¿vale? Vamos a finalizar el modo foto y vamos a vestir al androide con los complementos que hemos ganado. Esto lo podéis hacer, ¿eh? No he cortado el vídeo ni nada. Simplemente nos vamos a ir a... A ver si me sale por aquí. Tendría que salir como bata, ¿no? Ahora para que no salga. ¿Os imagináis que no sale? Me pego un tiro. Bata del androide 21. Sí que sale, hombre, sí. Sí que sale, sí que sale, sí que sale. ¡Epa! No, esto no es. Bata del androide 21. Lo vamos a hacer todo bien, ¿eh? Lo vamos a hacer todo bien. Y la verdad es que va a quedar algo realmente bonito. Y tenía ganas de enseñaros... De enseñaros esto. A ver. Vale, guantes del androide 21. Queda guapo, ¿eh? A ver. Bikini. Perfecto. Ya tenemos el traje del androide y ahora vamos al accesorio. Es importante. La peluca del androide 21. Bueno, aquí tenéis vuestro androide 21 creado. O sea, vuestro androide 21, como he hecho yo, lanzado, creado. Yo me iba a poner una cucubán, pero de verdad, ¿qué quieres que te diga? Es que no sé qué ponerme. Resistencia, ataque básico, salud. Bueno, esto la podremos hacer super ráfagas aquí. Vamos a poner esta porque mira. Porque mira. Pero bueno, lo importante es que sepáis que ya tenemos al androide 21 creado. Con la ropa dorada. Que es lo... Lo bueno es esto. Lo chidori os lo voy a enseñar aquí mismo. Esto es muy chidori, gente. Esto es muy chidori. No digáis que no. Está guapo. Mirad al androide. Por favor. Vamos a llevarla a un lugar... Vamos a llevarla a un lugar donde lo podáis ver. Encundizaos. Encundizaos. Mirad al androide, por favor. Mirad qué bella. Mirad qué belleza exótica, gente. Mirad qué belleza exótica. Por favor. Miradlo. Ahí tenemos nuestro androide 21. Está claro que se puede hacer de mejor forma. O sea, está clarísimo. Yo, gente de personalizaciones, no tengo mucha idea. Pero ha quedado bien el androide. O sea, es pasable. Parece el androide. Podrías conseguir la forma con el DLC, la ropa de forma original. Yo he preferido conseguir esto. Y esto es para vosotros. Esto es para que tengáis un tutorial. Y para que sepáis que, bueno, que hemos creado un nuevo androide. Un nuevo personaje con nuevos eventos y con regalos nuevos. Que, oye, está bien. Alguna vez, seguro, que la veis por algún directo o por el canal. Espero que os haya gustado este mini gameplay. Si os ha gustado podéis darle like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y activad la campanita porque para mí es muy importante que activéis la campanita. Que le deis al botón de like y sobrepasemos esos 2000 likes como estáis haciendo últimamente. Y muchas gracias por el apoyo. Os espero de nuevo en esta mega actualización que va a lanzarse. Si es que he subido el vídeo antes de lanzarse. O si ya se ha lanzado la actualización y he subido el vídeo. Pues bueno, espero que estéis disfrutando de la mega actualización. Gracias de corazón, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.